El paso de Salomón Rondón en River está infravalorado y te voy a explicar por qué. Vamos a partir desde una base fundamental que es la pretemporada. Tener una buena pretemporada, llegar a tono físico, llegar a ritmo, estar a la par con tus compañeros, al menos físicamente hablando, es bastante importante. Recordemos que Salomón no tuvo una pretemporada en River y eso le afectó muchísimo porque en este caso particular Salomón venía para pelear, por lo menos ser el 9 suplente. No venía con un cartel de ser el 9 titular, tenía que pelear el puesto a Borja, que a su vez le tenían que pelear el puesto a Beltrán, entonces no era una tarea muy fácil. En este caso se dificulta muchísimo más al no tener una pretemporada. Si nos vamos a los números me voy a permitir comparar en este video a Rondón con su competidor más cercano que era Borja. Creo que la comparación es justa. A Beltrán lo dejó fuera de la ecuación porque no hay cabida en esa comparación. Mi objetivo de esto es ver qué tanta diferencia hubo entre el año de Borja y el año de Rondón. Porque realmente estoy cansado de leer por ejemplo en Twitter que Salo es un burro, que le quedó grande la camiseta y un sinfín de desméritos. Vamos a ver en realidad cómo fue el paso de Salomón Rondón. Lo vamos a tratar de la manera más objetiva posible, a pesar de que soy venezolano. Pero realmente me parece que la imagen de Salomón se manchó muchísimo en su etapa en River, más de lo que quizás merecía. Así que bueno, en números tenemos que Rondón hizo 10 goles en 35 partidos, pero de esos 35 solo 18 fueron como titular. Miguel Borja notó 14 goles y 2 asistencias en 41 partidos, es decir, 6 partidos más, contando con 19 titularidades, solamente una más que Rondón. Tampoco le saca un aspecto abismal en ese sentido. Como sabemos, el 9 era Lucas Beltrán. Ahora, si lo dejamos hasta aquí en matemática pura, fue mejor Borja. En números es mejor Borja, eso lo tenemos claro. Pero si nos vamos a los minutos, Rondón jugó 1548 minutos, mientras que Borja jugó 1781, lo que son 233 minutos más, que es una cantidad considerable. Si nos vamos a promedio goleador, Salo en Copa de la Liga, que fue la competición que hizo más goles, promediaba un gol cada 112 minutos. Para mí no está nada mal. ¿Por qué lo digo? Porque Borja obtuvo exactamente lo mismo en dicha competición. Para mí está bastante parejo, incluso sin ningún tipo de problema. Yo te podría decir que Borja fue mejor, estadísticamente hablando. Tuvo un mejor año, tuvo un mejor rendimiento. Hay cosas que lo favorecen más a Borja, como por ejemplo la cantidad de minutos. Pero a fin de cuentas podría decir eso. Si vamos a goles importantes, Salomón tiene goles claves en River. Por ejemplo, contra Rosario Central, a River se le estaba complicando el partido. Segundo tiempo, Salomón Rondón, es el que empata el partido. Un golazo contra Atlético Tucumán ya al final del partido, que le da los tres puntos a River en Copa de la Liga para mantenerlo en los primeros puestos, por ejemplo. Y bueno, otros goles más que vamos a repasar a continuación. Es hora de ver los goles. A ver. El primer gol de penal contra Huracán. Este día Salo hizo dos goles. Bien. Bien. Bien definido. Lo celebra de Micheli. Aquí está el segundo gol. Pasa el espacio. Buen enganche de Salomón. Golazo. Golazo. Este es golazo. Este es un gol digno de Cristiano Ronaldo. Contra Banfield. A ver cómo se desarrolla la jugada. El centro. Salomón de cabeza. Gol. Buen gol. Sí. No es muy relevante, la verdad. Ya River tenía el partido sellado. Pero un golito. Un golito que no viene mal. Contra Central. Este quizás es el primer gol importante de Salomón en River. Como digo, a River se le estaba complicando el partido. Y quien abre la lata es Salomón Rondón para empatar el partido. Minuto más o menos 50 del segundo tiempo. Bastante bien. Bueno, contra Barraca Central. Tampoco es. Va a echar cohetes. También River tenía el partido más o menos cómodo. Pero este es un golazo. Nah, este es un golazo. Es una locura de gol. El control y la definición. Una locura de gol. Una riqueza técnica increíble de Salomón. Y es parecido al contexto del gol de Banfield. Ahora, este sí es importantísimo. Copa de la Liga. Contra Atlético Tucumán. Vean el minuto. 48 del segundo tiempo. Se saca este cabezazo. Golazo. Y le da los 3 puntos a River. Le da los 3 puntos a River. Contra Atlético Tucumán. Que por cierto, una curiosidad. Una curiosidad de este partido. Dada la comparación de este video. Casualmente, este partido. Salomón entra de cambio por Borja. Y le termina dando la victoria a River. Bueno, contra Boca. Este golazo. El golazo que todos recordamos contra Boca. A ver. Creo que el que le pega es Barco o Enzo Pérez. Creo que Enzo Pérez es el que le pega. Y lo celebra porque cree que lo hizo él ahora. Salomón celebrando del otro lado. El gol fue de Salomón. Claro, obviamente hubo fortuna. No voy a decir que no. Fue de leche, pues. Pero gol es gol. Gol es gol. Gol cuenta. Salomón tiene un gol contra Boca. Les guste o no les guste. Hay delanteros que pasan por River y no le hacen un gol a Boca. Bueno, Salomón le hizo un gol a Boca. Este gol es clave también. Este gol de Salomón Rondon. River gana este partido 1-0. Único gol de Salomón en todo el partido. Y River se lleva los 3 puntos 1-0. Este partido Salo fue titular. Uf, no, no. Este, ya. Este, no, no. Este es el mejor. Sin dudas, este es el mejor gol de Salomón Rondon en River. Pero me animaría a decir que de los mejores de su carrera. Y este también fue clave. Porque esta fue una victoria contra Ignacia. También en la Copa de la Liga. Y este es el gol de la victoria. Quedó 2-1. El último gol lo hizo Salomón Rondon. Otro gol clave. Insisto. Salomón tuvo pocos goles en River. Porque tuvo 10 goles. Tampoco es una cifra de locura. Pero insisto es que fueron bastante clave para lo que fue el rendimiento de River en las competencias. Especialmente en la Copa de la Liga. Que fue la competencia que le fue mejor a Salomón. Contra Belgrano. Este es su último gol. Este es su último gol en todo el torneo. En todo su paso por River. Básicamente. Un golazo. Esto es un golazo. Ese gesto técnico es de un delantero elite. Ese gesto técnico no es de un delantero normalito. Y mucho menos burro. Como le llaman muchos. Este gol es un golazo. Que también fue un gol bastante útil. Porque aportó a la victoria contra Belgrano. Que eso resultó en que River llegara a las semifinales de la Copa de la Liga. Si algo podemos destacar de los pocos goles que hizo Salomón Rondon. Es en el contexto importante en que los hizo. Otro dato curioso sobre este gol. Es que se convirtió en el venezolano con más goles en el fútbol argentino de primera división. Superando a Daniel Noriega. En bastantes menos partidos. Noriega jugó en unión. Jugando 62 partidos. Y Salomón solo necesitó 30 partidos para llegar a esa cifra. Así que bueno. Otro buen dato de Salomón en River que les quería mencionar. Es que Salomón Rondon cada vez que hizo gol en River. River nunca perdió. Salomón marcó en 9 juegos. River ganó 8. Y empató 1. Así que bueno. Tampoco es una locura porque habían partidos que River ya tenía ganados. Pero es un dato que está ahí. La estadística está ahí. O sea. Algo se puede destacar realmente. Hay gente que piensa que Rondon fue un fracaso en River. Y que no hizo absolutamente nada. Yo discrepo sinceramente. Mi conclusión es. ¿Es la mejor versión de Salomón? No. Probablemente no. Fue un año de locura tampoco. Pero creo que se tiende a demonizar el paso de Salomón en River. Hasta el punto de decir que es un burro. Que no hizo nada. Para mí eso es bastante exagerado. Si bien entiendo la exigencia de un club como River. Es de los más grandes del continente. Eso lo entiendo perfectamente. No coincido en la mala imagen que se le adjudicó a Salomón. Al menos en el rendimiento deportivo. Ya en otras cosas extra deportivas. Como por ejemplo. Lo de forzar su salida. Como por ejemplo. La famosa foto que Salomón está aislado. Y todo celebrando con la copa. Y Salomón está por allá. Con el teléfono. Eso lo entiendo. Al hincha eso no le cae bien. Pero por lo menos en el rendimiento deportivo. Yo rescato muchas cosas que hizo Salomón en River. Para mí la historia hubiese sido otra. Con una pretemporada. Quizás con un poco más de oportunidades. De confianza. De minutos. Lo comparé con Miguel Ángel Borja. Se vio que el rendimiento de cada uno. Fue bastante similar. Ahora Salomón Rondón es un burro. Y Borja no es menos que Harry Kane. A eso voy. Ese es el punto de este video. Para mí el paso de Salomón Rondón en River. Está infravalorado. Pero por el hecho de que. Se minimizó tanto el aporte que tuvo Salomón en River. Que parece que realmente no hizo nada. Y bueno para mí no fue así. Espero que si alguien pensaba así. Y vio este video. Quizás pudo cambiar de opinión. O pudo pensar las cosas. Desde otro punto de vista. Y bueno el que discrepa conmigo. Claramente me lo puede dejar saber en los comentarios. Al final cada quien ve el fútbol a su manera. Según mi manera de verlo. Salomón Rondón no tuvo un tan mal paso por River Plate. De hecho me atrevería a decir. Que estuvo infravalorado. Salomón. Al final la juicio. Que se hagan eso. Porque se hagan eso. No te va a decir.